Tiene hondol en la chulosa en la chulosa Uy que miedo Ay no Parenla bien Parenla bien bicha No la dejen acostada, parenla Quiero ver la altura que tiene Y le daban Oh Daya Osea que si caes ahi Daya Si agobo Si tiene como lo de El dia Que la hicieron Le puedo contar Espera me voy a ubicar Aqui Daya 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 Aqui Ay Ay si Dimitrio Que olor a cigarretes A mi no estaba hablando Osea mi bici no la estoy De veras que Jocelyn aquel dia Aquel dia en la noche como a las Te ves super oscura Como a las 11 quizás me llego alguno Así que la Jocelyn Yo le dije a mi no me hizo caso Gracias No me emocionan No me emocionan Bien Cholera quieres Si son mis choleras Pues si Cerámica Soy tu patrona Gaby Vaya mire el dia que vinieron a hacer esta onda La fosa Vaya fue asi El El señor de mi madre Mi padrastro Tiene una maquina Y le dijo a mi mami Cuando vaya a hacer la fosa Si se cae No se cae Si se cae Pues si la he descubri Entonces le dijo Este dia van a subir la maquina Entonces cuando la Dayana vaya a hacer la fosa Que pase la maquina a la casa de ella Que haga el hoyo para que no le cueste Porque si no tendria que pagar Para que hicieran el hoyo asi a mano Que se iban a tardar mas Que tenia que pagar un monton mas Para que vean como esta Dale segui Entonces le dijo el Cuando suban la maquina Que pase ella a la casa Y que pase haciendo de una vez este volado Entonces yo le dije Oh no pues no pues no pues Y le dijo Que eso no me lo iba a cobrar Que me iba a regalar eso La maquina normalmente aquí se paga 60 dolares la hora verdad Jose? Yo pague Porque fue... 30 Ah la no la hora Cuanto cuesta la hora? La hora Pero lo mio fue una tarde y una mañana Osea te conto todo Lo... Vaya lo mio osea aqui me iban a trabajar Y normalmente cobran Bueno aqui en este lugar Los que cobran barato cobran 60 dolares la hora Que la maquina este trabajando Y entonces La maquina se echo todita la mañana Desde las 8 de la mañana Hasta como las Una no A que horas como a las 2 me estaba planchando el pelo usted verdad? Hasta esa hora desde como a las 8 hasta como a las 8 Ah cuando llegaron alla? Desde como a las 8 de la mañana hasta a las 2 Imaginen si hubiera 8, 9, 10, 11, 12, 1 5 horas trabajo Entonces ya iban a hacer Un ton de hilado Y le dijo el de que eso no me lo iba a cobrar Que me iba a regalar eso Para que yo no gastara Ya me ahorre eso tambien Entonces ese dia que vino la maquina Aqui estaba todo asi Como habia bordo y todo eso Entonces la maquina de una vez Hecho una raspadita Para que quedara parejo aqui Porque aqui no estaba asi Habian bordos de tierra Y ahi en frente tambien iba a hacer lo mismo La maquina para que me quedara parejito todo Pero no paso Porque tengo grava y arena todavia Y le dije yo no quiero que se pierda Rescatar aunque sea un poquito asi Dejele Y despues trabajo ya en eso Vaya ese dia Fue un dia martes Se vino un mamellazo Pero cayo un Dormenton Que creo que fue el primero que cayo asi En este invierno Ah asi es Me vine con vos Cuando veniamos cubriendo con tus sombrillas Que nosotros llevamos Nosotros llevamos una buena aventura Ese dia La Mercy me plancho el pelo en la tarde Y como a la media hora salimos de grabar Y ya estaba bien oscuro Yo venia cubriendome con el bolson Y la Yose venia saliendo tambien Y me dijo para tu casa vas Y me dio ray con su sombrilla Y solo llegamos aqui Si cabrón yo entré en mi casa Y quizas lograste entrar vos tambien Cuando se viene Pero fue una tormenta Tormentosa Quizas fueron como 2 o 3 horas verdad Que sin parar Más No, los fuertes Fuertes Quizas fueron como 3 horas Pero ya despues si yo habia mas calmadón Si yo habia mas calmadón Pero la mina escucha como que Sonana Pero si quizas fueron como 3 horas Super fuerte Y mire yo me paraba aqui en mi ventana Miraba para afuera Y miraba aquel chilón para el ojo Ajá Y chóle si Donde estaba cayendo el agua Y mire llego hasta como por Quizas ahí donde se ve un Llego hasta aqui Aquí esta Ajá Y se ve como Y tiene 4 metros Para que vean que el agua aquí se consume Desde que llovió no se ha consumido Y esto Ajá Esta tormenta fue como Hace como 15 días verdad No Más No No 15 días El año pasado fue Como 2 martes El martes va a tener 15 días creo Ajá Hace una cuenta Que va Como 15 días Y mire el agua Que es lo que ha bajado Lo que ha bajado durante un metro Osea que ahorita para que te sigan el trabajo Vaya aqui lo que yo tendria que hacer es mandar pagar Para que vengan a sacar el agua Ay no Pero mira ahora la tenes fácil Bueno que el detalle es que si es como una Una Como no he podido hacer el baño Miren Que me toque Ahi No de una vez Yo por ahi veo unos chirulitos que andan Que andan flotando va No ves que el día voy saliendo y veo Vi un bull type y vi que si una toalla ahí Cuando veo las manos de la rellena se agarra Eso te iba a decir Eso te iba a decir Que un lazo que tenia ahí Vaya miren el lazo Lo pone asi No de ahi Se agarra Se amarra las manos del azo Pone un ejemplo Y esa es su forma de hacer del 2 Es que mira aquí tenia la toalla y se había tirado un volado Ay esta pariposa Y ahi todos los chirulitos Me voy a tirar con esa pariposa Los chirulitos que ven son los Pues si va de la de llena Y a veces cuando pasabas haciendo la quemazón de papel Allá los ha quemado eh Todavia dejó Aquí dejó Ahi esta uno No, pero ese papel saque un alacrán no Uff Yo saque un alacrán Un paréntesis No se como apareció ahí un alacrán en mi ropa Miren ese Yo iba a a Yo hice limpieza Ya tenia mi limpiecito Mi piso y todo Entonces me bañé y dije yo Vamos a poner llena Yo nunca me pongo llena Pero ese día me quería poner llena Él fue a sacar una de las zapateras Y solo las tiré así Solo las tiré Y cabal cayeron así Y yo que iba a meter el pie en la llena Y salió un lujo de alacrán como así Ay si yo ahora Hasta se enrollaba la otra vez Y entonces lo Y lo agarré con ese papel para ponerla Esto te lo vas Si yo a los alacrán no los perdono Ay perdonen Perdóname la vida pero Y que me digan no los maten Se reproducen miles Y yo cuando veo un alacrán como matan Yo tenía un alacrán que estaba en el cuarto Pero miren Era una alacrana pero negra De mí no te hablan Y encima tenía un montón de alacráncitos de todos tamaños Ay 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 Y a mí me pico un y yo me pico muy horrible Es que estaba en mi tío Ay si Estaba algo bobo porque había mudado Y a la parte estaba la cascarita Yo por eso me quedo bien boba porque a veces mudo Yo también A veces tengo de gente Pues si entonces Es que me pude a su casa Vaya No Lo que tengo que hacer es pagar Para que vengan a sacar esta agua Para que vengan a sacar esta agua Y ya después A los que sacan Ajá Acubetada Metete vos Dayana Dayana Porque todas las tardes Mira No todas las tardes después de grabar Ponen una escalera y ponete a sacar el agua Es que mira lo que yo te consejo es que mientras no hagas A mediodía te va a abundar Mira a menos Si no quieres que te llene A menos que hagas una galea Le hagas techo Le hagas alrededor con bloc Para que no te llene No porque viene aquí el agua Es que lo malo que esta Por eso ese es el detalle aquí Para vos si se te complica eso Imagínate quince días esa agua Y tiene ya quizás como tres metros de ahorita Como tres metros de agua Dos ¿Como dos? El agua tienes porque la gente mide uno Ah si Hay que ver No Yo dije que dos Y a mi no me hicieron caso No Tiene uno Vaya Yo mide dos metros Dos medios La Gaby mide uno cinco Yo Bueno yo mido uno cincuenta y seis Ah pues uno cincuenta Ah pues uno cincuenta Ay yo cincuenta En fin Yo mido uno cincuenta Yo mido dos medios Échame a Ginita Si como dos Y yo mido cincuenta y dos Imagínate Ese es el problema Entonces por eso ahorita no he podido bajar en la fosa Mira vemos Ahí está que Espera no te voy a interrumpir La Giovanna se mira con a Ginita Me enfocala Como que es de los señores de antes que ponían jeans de meter y pantalones campanados De mi papi no te voy a ir Ah es cierto Ay es cierto También tío Por qué De mi papi De mi papi no te voy a ir ya trabajar a poner el blog, todo eso. Imagínense si en eso que vienen, pegan el blog, empieza a llover a la vez. La lluvia. Ahorita yo ya estoy aquí en mi casa, yo estoy viviendo aquí en mi casa. Pero como voy temprano para la seda, ya mire. Allá vas a sacar toda tu furia. Él me la agarramos a casa. Ah, entonces, ¿ni amor? Sí. ¿Y cuando en la noche allá? Mira, yo les conté una historia que te leí de escribir. Pero si querés después, porque ya se nos alocó este video. Así es que hablando de las cosas que está pasando esta muchachita. ¿Qué dijiste? Vaya, pues entonces nosotros regresamos.